Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo que hago es prenderle y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada, cuando le da con chingar nada La tienda, quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, si pedía más ya te da Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo, yo muero solo Yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo Yo nací solo, 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 yo